Hola mis vulgaritos, hoy hablaremos de una cosa que me preguntan mucho que es cómo aprendí el español y también la idea del vídeo no es sólo cómo recortar mi experiencia sino que también quizás si tú estás aprendiendo algún idioma pues te puedo dar ciertos tips. En mi caso, lo que siempre contesto cuando me preguntan cómo aprendí español es que fue como de una forma natural como los bebés cuando aprenden su propio idioma y simplemente lo aprenden escuchando, viendo, nadie les traduce ningún idioma porque no saben ningún idioma pero se van dando cuenta de lo que significan las cosas. Yo, sin buscarlo, me rodeé de español. Bueno, como ya saben aprendí español viendo telenovelas completamente. Entonces, sin pensarlo yo, pues veía todo el día telenovelas, escuchaba la música, me gustaban mucho las canciones, así que buscaba las canciones y también este de cantantes y de actores que son cantantes, buscaba entrevistas. Como era un mundo que me interesó muchísimo, me rodeé de eso por completo. Entonces, sin darme cuenta, fue como estar en ese ambiente del español constantemente, día tras día, tras día, tras día, empezando desde los ocho años. Nunca me senté a estudiar o a comprar un libro para aprender el español. Nunca me esforcé. Nunca tuve que forzarme para memorizar algo. Simplemente fue algo que dejé fluir porque yo sí quería aprender pero no tenía como que una presión o una exigencia. Entonces, simplemente fluyó de una forma natural, repito, como si fuera una niña que nació en una familia que habla español, porque simplemente estaba rodeada de eso. Entonces, día tras día, tras día, cada vez se me quedaban más cosas, cada vez la agarraba más la onda a las cosas. Y también me preguntan mucho, ¿y cuándo fue que ya lo aprendiste? Pues es muy difícil decir un tal año o tal momento. A los ocho apenas, a los ocho, nueve, ya me sabía como cinco palabras. Quizás el primer año habré aprendido muy poquito, pero justo mientras más aprendes, ya más conoces el idioma, ya más fácil se te hace recordar más cosas y aprender más cosas. Lo más difícil es al principio. Entonces, pues no hubo un momento en el que yo pudiera decir ya. Pues nada, digamos que ya podía mantener una conversación como a los 16, 17, que ya creo que sí son bastantes años, o sea, no fue de un día para otro, para nada. Otra cosa que me ayudó mucho, no sé si se acordarán ustedes, que Univision tenía como un foro en internet y había un apartado que hacen fans de las telenovelas, hacían telenovelas, ¿no? Escritas. Y había gente con mucho talento escribiendo y yo me ponía a leer y a leer y a leer y también recuerdo que eso me ayudó muchísimo. Puse mi teléfono en español claramente. Todo lo que podía yo tener o ver en español, pues escogía eso por amor, no por obligación o por forzarme. Entonces, fluyó, fluyó de una forma muy natural y yo creo que eso es lo que hace que yo lo sienta como un idioma materno, casi casi, porque, por ejemplo, también estudié inglés desde el kinder. Literal, allá forzosamente estudias inglés. Entonces, yo desde el kinder tuve clases de inglés, luego durante toda la primaria, secundaria, prepa y todo esto, hasta cuando llegué aquí a México, en la primera escuela que me metí a estudiar teatro, igual había clases de inglés. Entonces, llevaba veintitantos años estudiando inglés y nunca lo aprendí. O sea, no digo que no sé nada, pero no puedo mantener una conversación. Entonces, yo creo, aparentemente, pues hay gente a la que le sirve así, ¿no? Por eso se hace de esa forma, de esa forma se enseña en las escuelas. Pero quizás muchos como yo tenemos otra forma de aprender. Y incluso a los que sí les funciona la forma de enseñar en las escuelas, pues ¿a quién no le gustaría aprender de una forma más fácil, sin esforzarse? Pues a todos, aparte de eso hace que sea como algo más natural y no ponerte a pensar y cómo era, cómo se manejaba la frase en pasado tal, ¿no? O sea, como que te pones a pensar en las reglas que te dijeron del idioma. En cambio, cuando lo aprendes de una forma natural, pues simplemente te sale así, ni sabes por qué. O sea, yo no te puedo decir por qué es tal forma de decirlo y no la otra, pero sé que es así. Luego también, cuando me han pedido consejos para aprender un idioma, yo creo que puedes, este... Bueno, igual también he dado clases de búlgaro, así que si alguien está interesado también podemos ponernos de acuerdo. Yo siempre lo que aconsejo es justo eso, descargar música. Quieras o no, ya de ahí se te quedan frases, se te quedan palabras. Al principio no vas a distinguir nada, no pasa nada, es completamente normal. Pero viendo la letra, escuchando la canción, vas entendiendo, te lo prometo. Y otra cosa que siempre les aconsejo es poner hojitas con la palabra escrita en la cosa que es. Por ejemplo, en la silla pones una hojita o con esta cinta que es como papel, que es como blanca sobre la que se puede escribir. Escribe silla en el idioma que quieres aprender y lo pegas en la silla, ¿no? En el espejo, pones letritas que digan espejo en el idioma que quieras aprender. Entonces, quieras o no, se te queda en la mente. Aunque no quieras, se te va a quedar en la mente. Pero nunca funcionará con una sola cosa. O sea, rodéate. Si vas a escuchar música, también pones lo de las palabras. También te pones a ver películas. También si puedes hablar, buscar a alguien por internet para hablar en este idioma, también. Yo lo hacía muchísimo, hablaba con muchísimos latinos estando allá. Por eso fue que conocí el Messenger, porque allá no lo ocupábamos. Allá todo era del Skype, la aplicación de mensajería. Pero yo supe que en Latinoamérica todos conocían el Messenger y que casi no se utilizaba el Skype. Entonces, me ponía a hablar con gente de aquí, bueno, de todo el continente. Y me emocionaba el saber, bueno, me emocionaba el poder comunicarme cada vez más. Y también otra cosa curiosa que les voy a contar, pues, hagan de cuenta que allá en Bulgaria, cuando te gradúas de la prepa, tienes que hacer forzosamente para que te den tu diploma dos exámenes. Uno forzosamente es de la lengua búlgara y literatura. Así se llama la materia búlgaro y literatura. Y el otro, pues, lo puedes escoger. Y claramente yo escogí español. Entonces, jamás había tomado clases de español. Nadie de mi familia habla español. Entonces, todo fue completamente telenovelas y yo. Y pasé el examen de búlgaro y literatura con cuatro y el examen de español con seis. Ahora, las calificaciones de allá son del 2 al 6, no del 0 al 10. No se me expande. Entonces, tuve la calificación más alta en español. Entonces, yo creo que es un método que a todos les sirve, ¿no? Desde bebés, ¿no? Desde niños chiquitos. Creo que la forma de aprender en el ser humano es como natural. Y es mucho más difícil agarrar un libro y tener que memorizar y memorizar y memorizar. Y a la hora de querer poner la práctica, ponerte a pensar. Creo que es muy difícil. Y, pues, sí, varias veces también me han preguntado que si doy clases. Sí, si doy clases. De hecho, también trabajo con niños. Aquí en México trabajo con niños de matrimonios de búlgaro con mexicana. O mexicano con búlgaras, etc. Entonces, los fines de semana tenemos actividades. Pero también he tenido clases en línea con personas, pues, con adultos que también quieren aprender búlgaro. Y si están interesados, pues, podemos hablarlo. Y, pues, es un idioma que se parece mucho al ruso. Bueno, de hecho, las letras son cirílicas. Las inventaron dos hermanos búlgaros. No creo que sea difícil de aprender para los mexicanos. Creo que siempre lo más importante antes que estar aprendiendo y aprendiendo es entenderlo, es comprenderlo, es agarrarle a la lógica. Ya de ahí ya te pones a aprender como en cuestión de cantidad. Siento que lo primero es entender. Y también mis métodos de enseñar son muy así, muy tranquis. Y para terminar este video, les voy a leer una cosita en búlgaro. Simplemente para que escuchen cómo suena y lo diferente que es al español. Pero no se espanten. Este es un poema de los poemas más famosos de allá, que se llama Yo soy búlgaro. Se estudia en... Todos los niños lo estudian en la escuela. Es de los poemas más famosos. Yo soy búlgaro y si una madre me ha nacido en la escuela. Es hermosa, la 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 hermosa. Sin que no se encendure, la hermosa es la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Eso fue todo por hoy y me pidieron un saludo para Aldo Hamelin, igual les paso su link de su perfil para que puedan escuchar sus canciones, me pidió que lo mencionara en un video, entonces pues saludos y eso es todo por hoy, muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima semana, besos.